Hola a todos, muchas gracias por conectarse nuevamente a esta segunda reunión virtual del trimestre 21 del Seminario de Álgebra, Teoría de Anillos y Módulos de la UAMI Ixtapalapa. Este es un seminario que también organizamos para el área de álgebra del departamento y bueno, en esta ocasión vamos a continuar con la segunda parte de la exposición de Gabriela Pérez Quijano que nos está presentando los principales temas de su tesis de maestría. Como lo había mencionado en la sesión anterior, Gabriela se tituló de la Facultad de Ciencias de la UAM y cabe mencionar que por su tesis de licenciatura en 2019 fue merecedora de una mención honorífica en el premio Sotero Prieto que realiza la Sociedad Matemática Mexicana. Actualmente Gabriela está concluyendo su tesis de maestría en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAMI y es el tema que va a concluir el día de hoy, en la segunda parte. El tema de su tesis es Pociclicidad como puente entre anillos de CUTE y anillos sartinianos de ideales principales. Adelante Gabriela. Adelante Gabi. Muchas gracias, muchas gracias Liz y otra vez muchas gracias a todos por estar aquí y otra vez me da muchísimo gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, si quieren comenzamos. La semana pasada nos habíamos quedado en este teorema que habíamos dicho que es interesante porque responde a la pregunta de cómo tendría que ser un anillo para que todos sus cocientes sean cocíclicos. Y esto tenía sentido preguntarlo porque como habíamos visto los módulos cocíclicos son un caso particular de los finitamente cogenerados de modo que conocemos cuando los cocientes de un anillo son finitamente cogenerados y eso ocurre con el anillo sartiniano. Entonces, tiene sentido hacerse esa pregunta y este teorema la responde. Entonces, en concreto el teorema dice que si... Disculpenme, tengo un minuto. ¿Sí se me escucha bien? Les comentaba, como estoy en un lugar público tengo que traer el cubrebocas, pero no sé si... ¿Se escucha bien? ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Entonces, nos dice el teorema que son equivalentes que todo R módulo cíclico sea cocíclico, al hecho de que R sea artiniano izquierdo y uniserial izquierdo. Equivalentemente, todo su conjunto no vacío de ideales izquierdos de R tiene un menor elemento, lo que equivale a que R sea artiniano izquierdo y uniserial izquierdo, y por último, a que la retícula de ideales izquierdos de R tenga esta forma, donde J denota al radical de J y J y J y J a la M es principal para todo M natural. Entonces, me gustaría dar parcialmente la demostración de este teorema, demostrar las equivalencias de A a D. No traje la equivalencia con E, porque esta demostración, una de las implicaciones es mucho más larga que las demás, y aparte ocupa algunos resultados que no he mencionado aquí, y que no quería introducir para que no se extendiera tanto, pero bueno, entonces vamos a ver nada más que de A a D son equivalentes. Entonces, vamos a demostrar primero que A implica D, entonces, vamos a tomar un cociente del anito. Entonces, esto tiene que ser cíclico, y por hipótesis eso va a implicar que sea cocíclico. Es decir, estamos diciendo que todos los cocientes del anillo son cocíclicos. Además, la semana pasada habíamos visto que todos los cocíclicos son uniformes, porque dijimos que un módulo cocíclico va a tener la propiedad de tener un único simple, que además es esencial, en cuyo caso a los demás submódulos no les va a quedar otra opción más que ser esenciales también, y por lo tanto el módulo va a tener que ser uniforme. Entonces, en realidad lo que estamos diciendo aquí es que todo cociente del anillo es uniforme. Habíamos visto también un teorema que nos decía que si tenías un módulo con la propiedad de que todos sus cocientes sean uniformes, entonces ese módulo tenía que ser uniserial. De modo que aquí estamos diciendo que R es uniserial. Además, por la misma razón de que estamos diciendo que los cocientes son cocíclicos, y como los cocíclicos son finitamente cogenerados, estamos diciendo que los cocientes son finitamente cogenerados, en cuyo caso el anillo también resulta ser artiniano izquierdo. Entonces, así se demostraría A implica B. Luego, para B implica C. B implica C. Si consideramos una familia no vacía de ideales izquierdos de R, como R es artiniano, entonces eso va a implicar que tal familia tenga un mínimo, pero además, por ser de R unisorial, dicho mínimo va a tener que ser un menor elemento. Entonces, de esa manera quedaría demostrado B implica C. Ahora vamos a demostrar C implica D. Bueno, pues esto, basta con tomar un conjunto de dos ideales, digamos J e I, y por hipótesis, dicho conjunto va a tener menor elemento, y pues eso va a implicar naturalmente que R es unisorial izquierdo, y además del mismo hecho vamos a tener que es artiniano, y por lo tanto, semiartiniano izquierdo. Artiniano izquierdo. Por último, para B implica A. Nos tomamos un módulo cíclico. Este tiene que ser un cociente del anillo. Pero el anillo por hipótesis es uniserial izquierdo y semiartiniano izquierdo, de modo que dicho cociente también tiene que ser uniserial izquierdo y semiartiniano izquierdo. Entonces, eso quiere decir que por ser semiartiniano izquierdo, que tiene soclo distinto de cero, de hecho es foco esencial, y por la linealidad vamos a tener que el soclo va a estar compuesto por un único módulo simple. Y habíamos visto también la semana pasada, y lo acabo de mencionar ahora, que eso equivale que tenga un único simple esencial, equivale a que el módulo es cociente. Y bueno, con esto terminaríamos de mostrar esas cuatro equivalencias. Bueno, ahora, este es un teorema que nos dice cómo tiene que ser un anillo para que la clase de los cíclicos y la de los cocíclicos coincidan. Y eso va a ocurrir cuando el anillo es artiniano de ideales principales y uniserial izquierdo. Este teorema, naturalmente, por lo que dice, es muy importante para la tesis. Relaciona muchos de los conceptos con los que nosotros estamos trabajando. Es un teorema de un artículo de Hugo Rincón, junto con Alejandro Alvarado, Manuel Zorrillas, César Tejudo y Fernando Vilches. Bueno, ahora aquí agregué la definición de anillo de CUTE, que no había puesto así en forma, que recordemos que un anillo de CUTE izquierdo es un anillo para el cual todo R módulo izquierdo es una suma directa de R módulos cíclicos izquierdo, análogamente para el caso derecho. Y, bueno, diremos simplemente que es de CUTE, si es de CUTE izquierdo y derecha. Este es un ejemplo de anillo de CUTE. Si consideramos el anillo ZN con N1 natural, sabemos que la categoría de ZN1 está comprendida por los grupos abelianos que tienen esta propiedad. Entonces, con un teorema, el teorema de Prufer Baez, nos afirma que todo grupo abeliano de orden acotado, donde orden acotado quiere decir precisamente que se tenga esta propiedad para algún natural, va a resultar ser una suma directa de cíclicos, de modo que todos estos módulos son suma directa de cíclicos bajo este anillo. Por lo tanto, ZN resulta ser un anillo de CUTE. Bueno, estos dos teoremas que tengo aquí, como veremos ahora, van a ser muy importantes para la demostración del teorema de CUTE. Este sobre todo, y este en el sentido de que con este, o este se ocupa para demostrar este. Entonces, este primero nos dice que si tienes un anillo artiniano izquierdo, entonces, si la clase de los cíclicos es cerrada bajo monomorfismos esenciales y epimorfismos superfluos, entonces, el anillo va a resultar ser de CUTE izquierdo. Y este de abajo nos dice que si tienes un anillo artiniano izquierdo y consideras igual a la clase de los R módulos cíclicos, entonces, si esa clase es cerrada bajo sus módulos, cocientes, cápsulas inyectivas y cubiertas proyectivas, entonces R es de CUTE izquierdo también. Bueno, aquí está el teorema de CUTE, que como recordarán nos dice que R es un anillo artiniano ideal, si R es un anillo artiniano de ideales principales, entonces R es de CUTE. Les comentaba la semana pasada que para nosotros fue muy importante añadir la demostración de este teorema, porque no tenemos cuenta de que es un poco inasequible esta demostración por esta situación de que el artículo ya tiene mucho tiempo, es de 1935, la terminología ha cambiado, se ocupan también técnicas diferentes a las que nosotros, digamos, trabajamos, además está en alemán, entonces para los que no hablan alemán también eso es otro inconveniente, de modo que se nos, pues nos pareció, digamos, una buena idea tener una demostración un poco más moderna, digamos, y más a la mano. Bueno, entonces la añadimos y es esto que está aquí. Ah, bueno, cabe mencionar esta demostración que tengo aquí está basada en una que después de mucho buscar encontré en una tesis de Douglas que fue dirigida por Bruno Muellet. Ahí es donde, el único lugar donde por lo menos yo puedo encontrar como las bases para establecer una demostración que tengo aquí. Y entonces, dice, te tomas C, la clase de los CR módulos cíclicos izquierdos y bueno, un cíclico en C. Entonces, dicho cíclico, pues tiene que ser un cociente del anillo, así que tiene la forma de R entre I con I, un ideal izquierdo de R. Luego, como R, por hipótesis, es de ideales principales, derechos, en particular derechos, entonces, este ideal, perdón, como es de ideales principales, entonces, el anulador de derecho de I, de este ideal, también tiene que ser principal. De modo que debe existir un elemento en el anillo, tal que dicho anulador es igual, digamos, a este ciclo el que compusimos con este elemento. Entonces, a esta igualdad, queda claro que I está por debajo que el anulador de X. Además, como R es artiniano de ideales principales, entonces R va a resultar siendo un anillo cuacitrobenio. Y los anillos cuacitrobenio tienen esta propiedad de que si tienes un ideal derecho, si le aplicas a su anulador derecho y luego su anulador izquierdo, como que se cancela, ¿no? Entonces, es lo que hicimos aquí. Bueno, también lo cumple para los izquierdos, ¿no? Aplicando primero el izquierdo y luego el derecho. Entonces, resulta, bueno, de ellos resultan estas igualdades. Pero además, pues, es claro que este anulador va a estar por debajo de este. De modo que por esta igualdad que tenemos aquí, resulta que este anulador está por debajo de I. Así que, como ya teníamos que I está por debajo de este anulador, resulta que en realidad son iguales. En consecuencia, estos dos cocientes son iguales y por un trema de isomorfismos, este, estos dos son isomorfismos. Digamos que entonces lo que estamos demostrando es que ese cíclico que nos habíamos tomado más aún es un ideal principal de R. De modo que su cápsula se sumerge en la de R, pero también por ser R con citrovenios, tenemos que es que es autoinyectivo o que este módulo es inyectivo, de modo que es igual a su cápsula. Entonces, lo que estamos diciendo es que la cápsula, esta cápsula se sumerge en el anillo, que como es inyectiva, claro, entonces vamos a tener que es un sumando directo del anillo y por lo tanto es un cociente del anillo. Es decir, que la cápsula es cíclica, es decir, que pertenece a la clase C. En otras palabras, C es cerrada bajo cápsulas inyectivas. Entonces, ya hemos... Ahora, vamos a considerar al cíclico una cubierta proyectiva que sabemos que la podemos tomar porque el anillo es artiniano izquierdo y por lo tanto perfecto. Ahora, como M es cíclico, es otra vez un cociente del anillo, entonces existe un epimorfismo de R en M. Y entonces, en este caso, la proyectividad de R nos garantiza la existencia de un morfismo que aquí de hecho tiene... Todavía no sabemos qué es un opimorfismo, pero nos garantiza la existencia de un morfismo que levanta a H haciendo conmutar este diagrama. Entonces, como H es un epimorfismo, vamos a tener que la imagen de G más el kernel de F es igual a P de N. Pero como esto es una cubierta proyectiva, el kernel es superfluo. De modo que esta suma o bueno, esta igualdad va a resultar por la... porque el kernel es superfluo en esta igualdad, ¿no? De modo que resulta que G es un epimorfismo, lo que implica que pues que PM es un cociente y es decir que es cocíclico. Un cociente del anillo y por lo tanto es cocíclico. por lo tanto la cápsula pertenece... la cubierta, perdón, pertenece a C, entonces la clase C es cerrada bajo cubiertas proyectivas. Ahora, si tomamos un submódulo del cíclico o del cociente, como R es de ideales principales, entonces vamos a tener que este J tiene esta forma para algún X en el anillo y por lo tanto esto va a implicar que este cociente sea igual a R por X más C. Es decir, que también es un cíclico, entonces está en la clase y con ello queda demostrado que la clase es cerrada bajo submódulos y bueno, por último, pues ya sabemos que esta clase es cerrada bajo cocientes. De modo que por el teorema que habíamos visto acá resulta ser ya tenemos que ser cerrada bajo submódulos cocientes, cápsulas inyectivas y cubiertas proyectivas, entonces R es de QT izquierdo. Pero como el concepto de anillo artiniano y de las principales es simétrico, entonces digamos que esta prueba vale para el lado derecho y por lo tanto el anillo también es de QT derecho. En conclusión, el anillo es de QT. Bueno, pues como les decía, esencialmente en la demostración de este teorema están las cerraduras de los cíclicos, ¿no? De la clase de los cíclicos. este es un teorema que demostró Chase y que es un teorema que pertenece a a esto, a esta teoría que les mencionaba la vez pasada de intentos que se hicieron por demostrar el inverso del teorema de Chase que como les comentaba es todavía un problema abierto. Este es un muy buen acercamiento que nos dice que si R es un anillo con la propiedad de que la suma directa de módulos finitamente generados de que todo módulo izquierdo es una suma directa de módulos finitamente generados entonces R es artiniano izquierdo. Entonces les decía no hace parte de que las sumas son de cíclicos ni se llega a que es artiniano de ideales principales pero es una muy buena aproximación. Bueno ahora tenemos este teorema que nos dice que si tú tienes un anillo que es artiniano de ideales principales entonces va a ser equivalente que todo R módulo sea finitamente generado finitamente cogenerado artiniano y neteriano. Nosotros tenemos este otro teorema que digamos es el mismo teorema pero con la hipótesis en vez de que sea el anillo artiniano de ideales principales es de CUTE y digamos es interesante porque si se cumpliera el inverso del teorema de CUTE pues tendría que pasar cosas como esta que si tienes un teorema para artinianos de ideales principales se cumpla para CUTE y digamos en este teorema si sucede estos son dos dos teoremas que demostramos porque los necesitamos para demostrar el siguiente cierre es un anillo de CUTE izquierdo entonces cierre entre I es un anillo de CUTE izquierdo para todo ideal bilateral y si R es un anillo artiniano izquierdo y la cápsula de R es un cíclico izquierdo entonces R va a resultar ser autoinyectivo izquierdo y bueno llegamos a este teorema que es bonito porque nos dice un caso en el que los anillos de CUTE y los artinianos de ideales principales van a coincidir y esto va a ser cuando el anillo sea uniserial hay un resultado en un trabajo de 2019 que ahorita les muestro en las referencias se demuestra que si el anillo es uniforme entonces también CUTE es equivalente a artiniano de ales principales entonces digamos ese teorema implica este teorema pero digamos este teorema tiene este añadido y bueno además se demostró de manera independiente a este otro resultado entonces bueno en concreto el teorema completo nos dice que van a ser equivalentes justo a eso cuando el anillo es uniserial que R sea un anillo artiniano un anillo de CUTE izquierdo o bien un anillo de CUTE así como un anillo artiniano de ales principales y también que R sea artiniano izquierdo y que cada módulo cocíclico izquierdo sea un módulo cíclico izquierdo bueno les comentaba la semana pasada que pues después de revisar digamos toda esta teoría y dado que nosotros pues como vimos trabajamos mucho con el concepto de cocíclico que pues es el concepto dual acíclico una manera que se nos ocurrió digamos de dualizar el concepto de anillo de CUTE fue esta que como platicábamos la semana pasada no es la única pero digamos es la que añadimos nosotros y lo definimos de esta manera decimos que R es de CUTE izquierdo si todos sus R módulos son suma directa de cocíclicos izquierdos análogamente para el caso derecho y vamos a decir que R es de CUTE si es de CUTE por ambos lados bueno un ejemplo de estos anillos sería este si consideramos bueno aquí añadiga forma de recordatorio que los Z módulos cocíclicos son los que tienen la forma Z P a la K con P un primo entonces acá si consideramos al anillo Z P a la N con P un primo también entonces por el ejemplo que acabamos de ver de anillo de CUTE habíamos visto que todos los Z N son de CUTE en particular estos van a ser anillos de CUTE de modo que para estos anillos tenemos que todos sus módulos son suma directa de cíclicos pero tales cíclicos entonces deben de tener la forma ZM con M tal que divide a P a la N lo que obliga entonces a que M tenga la forma P a la I para algún I entonces por este ejemplo que tengo aquí lo que estoy diciendo es que estos cíclicos que me estoy considerando cuya forma en realidad es esta son cocíclicos es decir estoy diciendo que la suma de todos los módulos sobre este anillo perdón que todos los módulos sobre este anillo se pueden representar como suma de cocíclicos es decir que el anillo es de CUTE bueno y finalmente este pues es un teorema que pues ya con todo lo que hemos revisado podemos ver que van a ser equivalentes que el anillo sea artiniano y de los principales uniserial a que sea de CUTE o de cocUTE uniserial y que la clase de los terremóbulos cíclicos sea igual a la de los terremóbulos cocíclicos que precisamente es como lo que ocurre en este ejemplo aquí los cíclicos resultaron coincidir con los cocíclicos sin embargo perdón y el anillo es artiniano de ales principales y uniserial bueno y pues básicamente esto esta es la la sesión final de mi tesis cuando hablo de los de CUTE y entonces básicamente era todo lo que quería decirles si quieren les les muestro las las referencias este es el artículo que les comentaba en el que se demostró que si el anillo es uniforme entonces coinciden artiniano ideales principales con con CUTE y y bueno creo que algunas otras ya se los había mostrado esta es la la tesis donde les digo que que sean las bases para la demostración de del teorema de CUTE y bueno creo que ahora termine un poco más tentando disculpen si hubo mucho ruido les comentaba que les comentaba al principio que se fue la luz en mi casa y tuve que correr a un internet por eso estoy aquí en en un lugar abierto y tal vez se escucha mucho ruido espero que no haya sido muy incómodo y pues bueno eso sería todo por mi parte muchísimas gracias muchas gracias Gaby gracias gracias a ti por ser tan profesional y a pesar del encomendiente de la luz pues buscar la manera de presentar tu tesis a mí me ha parecido muy interesante todo lo que han hecho y todos los resultados que que han avanzado que han realizado tanto los sobre todo los que son originales o las nuevas demostraciones que han dado pero bueno alguien tiene preguntas o comentarios para Gaby yo tengo bueno Rogelio ya alza la mano yo tengo dos pero démosle primero la palabra a Rogelio ok primero vamos con Rogelio y luego sigue bueno gracias este bueno este haciendo referencia a estos artículos antiguos que tienen un montón de nomenclatura y que la nomenclatura ha cambiado y que pues también nosotros nos hemos enfrentado a entender qué querían decir con uniserial uniserial generalizado uniserial universal y ya no recuerdo qué tantas cosas este de ese artículo que estudiamos Silvia y yo hace mucho tiempo y Silvia se debe acordar del autor creo que no es Faith ni Kete sino alguien más pero bueno nos quedó la idea porque nunca vimos la demostración nada más es una afirmación de esta caracterización que bueno yo siempre la tomo en consideración veo que tú no has hecho referencia a ella pero es el teorema que es similar al teorema de Weatherburn Arting que dice que los anillos artingianos de ideales principales se caracterizan como producto finito de anillos de matrices con coeficientes anillos que nosotros llamamos locales unicereales pero que tú les estás llamando artiñanos de ideales principales unicereales ese teorema me llama mucho la atención este la verdad es que no hemos visto la demostración tal cual sino que pues nos creemos la afirmación de aquellos teoremas y además se me hace un teorema más o menos natural y digamos este un reflejo del teorema famoso de Weatherburn Arting entonces no sé si no sé qué me puedes comentar acerca de ese teorema si si lo 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 conozco pero ese lado de o esa caracterización de los artingianos de las principales yo en lo personal no la he explorado de hecho no es la primera vez que trabajo con estos anillos pero digamos que siempre me he ido como por otra ruta o al menos hasta ahorita las cosas en las que yo he trabajado o no lo he necesitado o tal vez sí lo pude haber necesitado pero no lo he explorado yo y entonces sí la conozco pero nunca lo he ocupado y quizás sí sería bueno quizás como profundizar más en ese teorema y ver qué resultados nos puede dar pero sí la verdad nunca he ocupado esa caracterización de los anillos ok gracias y la segunda pregunta es a ver según entendí la equivalencia entre anillos de quete y anillos artinianos de ideales principales todavía está abierta verdad sí que sí está abierta todavía que 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 implique artinianos principales todavía es un problema abierto solo se sabe como decía para el caso de anillo conmutativo o ahora un serial exacto sí es que no recordaba que lo no recordaba pero ya ya me lo contestaste para anillos conmutativos conmutativos sí para anillos conmutativos lo ha demostrado un cohen y Kaplansky ok bueno nada más muchas gracias no muchas gracias a ti gracias Rogelia Elías hola yo tengo dos dudas una es si si conoces algo referente a condiciones bajo las cuales un álgebra de grupo es de Kete de Kute Kute no 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 con nuestro no no sé la respuesta y la otra la otra era más bien respecto a la esta generalización que hacen ustedes que comentaste de los Kute hay alguna implicación alguna relación de la nueva definición de ustedes con con las que ya se conocen no 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 entiendo bien la pregunta si la es que me pareció que dijiste que que esta definición de Kute de ser Kute que ustedes introdujeron que hay otras hay otras versiones ah bueno me refería a ustedes y entonces yo te preguntaba si de pronto hay alguna relación de que alguna implique a las demás o hay alguna conexión entre ellas no de hecho más bien no conocemos ninguna o que nosotros digamos hayamos encontrado o visto en algún lado no conocemos ninguna dualización digamos de los anillos de Kute simplemente a lo que me refería es que esta es una forma de dualizar el concepto pero se puede dualizar de otras maneras incluso la semana pasada me parece Rogelio me hacía la pregunta de por qué no se dualiza como de otras formas en ese sentido digo que se puede dualizar de otra manera no que hayamos visto que se haya dualizado hasta el momento nosotros no hemos visto ni esta ni otra realización ok ok ya me quedo claro bueno esos eran mis comentarios mis preguntas muchas gracias Elías alguien más tiene comentarios para Gaby o algún comentario en general agradecerles su plática yo tengo un comentario y es que ese teorema que menciona Rogelio no lo conozco no lo he visto que es como una caracterización de los anillos de cute pero si estoy familiarizado con el de Arting Baderborn que el otro que menciona Rogelio y si creo de verdad la invito a Gabriela que que explore ese teorema y las consecuencias que se pueden tener de ahí porque estoy casi seguro de que de ahí hay mucho por sacar porque en la en el caso de los la caracterización de Arting Baderborn de ahí se salen muchísimos resultados ¿sí? perdón es una caracterización de los anillos artinianos principales sí yo la que me refería era de 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 pero para álgebra de grupo pero también se llama teorema de de sí sí pero es en general para los anillos semisimples artinianos es general exacto sí semisimples artinianos sí se utiliza también en el caso de álgebra de grupo pero sí en general para semisimples artinianos muchas gracias por la sugerencia sí yo creo que sí es importante porque como les decía a los anillos artinianos de 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 las principales nunca los he explorado por ese lado por ese en esa perspectiva digamos y sí sé que es un tema muy importante y muy fructífero entonces desde luego que sí sería muy valioso explorar esa parte yo quería decir que contestando un poco lo que preguntó Rogelio yo he estado obsesionado con esas cosas yo he intentado casi cada tres meses lo intento demostrar varios teoremas con 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 anillos artinianos de las principales que se suponen que son folclor y que no he podido demostrar yo ni que he podido leer tampoco en ningún lado por ejemplo he querido demostrar que que si R es artinianos de los principales entonces R entre I es QF todo ideal y no he podido y luego cuando va uno a consultar a Fade o ellos pues usan precisamente el teorema que mencionas o descomposiciones que tienen que dicen que tienen los artinianos de los principales que yo no he podido verificar tampoco y he querido leer por ejemplo Jacobson en un en un libro de álgebra creo que creo que es el álgebra 1 álgebra 1 o algo así no me acuerdo hace una demostración pero no lo entiendo y en fin he estado sufriendo muchísimo con eso este pues si te entiendo y yo yo creo que en algún momento hay que tener todos estos teoremas que yo estoy seguro que son ciertos pero pues no sé si entre ellos entre Faith y demás se hayan comunicado esos teoremas y les haya quedado claro pero no los han escrito o ya no los escribieron no sé y ah bueno pues que bueno saber que hay alguien con esa sensación porque yo también me gusta mucho ese teorema pero por otro lado no lo he visto entonces es como como un acto de fe a veces pienso entonces este y por otro lado bueno Silvia y yo apreciamos mucho ese teorema porque nosotros caracterizamos la retícula de prerradicales sobre los anillos artinianos ideales principales usando ese teorema puesto que la retícula de prerradicales por ese teorema o sea suponiendo ese teorema es un producto de las retículas de anillos locales unicereales o sea unicereales artinianos ideales principales que ya las las describimos entonces este eso por otro lado que nosotros sentimos que es una descripción quizá el único bueno aparte de los anillos semisimples artinianos es la única otra descripción precisa de una retícula de prerradicales pues entonces te imaginarás que apreciamos mucho ese ese teorema pero por otro lado como dices pues no yo no he visto no recuerdo haber visto la demostración pues le seguiremos este bueno le seguiré yo no sé si Gaby pero yo pues sí y nos comunicaremos ¿no? porque sí este yo creo que este podemos comunicarnos a ver que que encontramos por ahí ok está bien ¿alguien me hace comentar algo? Silvia ¿tú deseas comentar algo? pues me quedé pensando un poco en en la pregunta que hacía Elías y pues quizá tenga un poco que ver el trabajo reciente no sé si este Benigno Mercado Conectado probablemente sí que él está trabajando sobre algebras de grupo y bueno recientemente con las ideas de Rogelio y con este trabajo que Rogelio también mencionó fue posible probar que que en el caso en el caso concreto en el que la la característica del campo divide al orden del grupo es decir la característica del campo sea por ejemplo P y el grupo sea un P grupo cíclico en ese caso en particular este pues la resulta que la la retícula de ideales del álgebra KG del álgebra de grupo también cumple con esto de ser una cadena una cadena finita bueno entonces creo que quizá bueno en ese caso resulta ser un anillo local unicereal o como Gaby menciona artiniano de ideales principales unicereal creo que es la terminología verdad entonces bueno pues en ese caso concreto esas álgebra del tipo de representación finito con esa con esa característica pues resultan ser de este tipo entonces en esa situación termina siendo de CUTE cierto sí sí efectivamente sí yo también he trabajado con esos pero en otro contexto de teoría de código pero sí sí los conozco no había pensado que esos terminan siendo de CUTE y bueno ahí Rogelio fue quien se percató y bueno ese sí sí ese es un ejemplo esos aparecen por ejemplo en teoría de códigos cuando se estudia un álgebra de grupo que es muy muy sencilla que es te tomas el campo F4 y el grupo cíclico C2 o sea el cíclico orden 2 y con eso se pueden hacer aplicaciones para estudiar unos códigos que se llaman códigos de ADN sí entonces aparecen esas álgebras de grupo que tú estás mencionando que no son semisimples y que tienen la retícula ideal es una cadenita así como esa que expresa y de de hecho perdón para para ver los ejemplos yo creo que este elías tiene experiencia precisamente con con esos ejemplos concretos entonces también también vale la pena y comunicarnos sí claro eso me parece muy interesante eso gracias gabriela bueno pues qué bueno que todos nos ha parecido muy interesante el tema y por lo visto hay mucho trabajo por ver y comunicarnos sería genial que cuando puedan pues también se comuniquen entre ustedes y también si ahí está el email de Gaby cuando les mandé el mensaje pues ahí venía si no cualquier cosa me escriben o también les envió la información de Gaby y bueno si nadie tiene otro comentario este quien quiera pues se puede activar su camarita y tomamos nuestros screenshots de recuerdo hola Patricio ¿cómo estás? ¿sigues en España? voy a tomarla sí ya estoy en Durango más bien si te contesté la última pregunta es que se cortó y no entendí ah ok bueno qué bueno que estás en México entonces bueno voy a tomar el screenshot yo les digo espérenme tantito bueno nadie va a comentar algo bueno la próxima semana no tenemos sesión de seminario y nos veríamos entonces de este jueves que viene al próximo y también otro alumno de Fernando pues también va a exponer en nuestros seminarios y que también se llama Fernando el tocayo de Fercho nos va a presentar este los temas que estudió en su tesis de maestría ahorita ya empezó a hacer el doctorado y bueno este también iba a comentar que Gaby se titula el lunes ¿no? lunes de su examen ah pues vaya muy bien muchas felicidades muchas gracias seguramente te irá muy bien muchas muchas solicidades también a Fernando a Gaby excelente trabajo muchísimas gracias yo tengo una pregunta para Gabriela ¿dónde podría uno conseguir la tesis cuando supongo que ya la tiene ¿no? ¿eso debe aparecer en alguna página o algo así? sí tengo que enviarla a la biblioteca de la web entonces ahí en la en la página si no pues de todas maneras supongo que ya que termine de ponerle todos los detalles que me piden pues yo también ya se las puedo enviar a quien quiera a mí me interesaría gracias sí con mucho gusto este también podrías quizá pasarme tu correo o quizá a través del list y este para que te la envíe en cuanto ya le faltan unos detalles yo te escribo un correo Lisbeth nos dijo que ahí está tu correo entonces te puedo escribir un correo para recordar sí con mucho gusto gracias sí claro que sí con muchas gracias muchas gracias bueno muchas gracias a todos por conectarse hola María José gracias gracias muchas gracias a todos bueno bien me despido que te vaya bien muchísimas gracias gracias a todos cuídense a todos saludos 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 chau saludos bye Adiós.